Osvaldo Jaldo, vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, se refirió a las presentaciones que realizaron los parlamentarios de Cambiemos y de la Unión Cívica Radical en cuanto a sus propuestas para la reforma política electoral. Creo que es muy importante la decisión que han tomado los espacios políticos de la oposición, ya que en el día de hoy han presentado su propuesta concreta para la reforma política electoral en la provincia, como bien ustedes lo planteaban, por un lado presentó Cambiemos, por otro lado la presentó otro espacio de la Unión Cívica Radical. Bueno, yo la verdad que no he tomado conocimiento oficial todavía, sé que lo ingresaron por mesa de entrada, no lo he podido leer, pero por lo que dice el diario, por lo que las publicaciones, hay cosas que vamos a coincidir, no hay duda que hay cosas que vamos a coincidir, hay otras que vamos a tener que debatir, hay otras que vamos a tener que profundizar y por supuesto hay otras que como espacio político por ahí no estamos coincidiendo y vamos a establecer nuestra diferencia. Pero esto es muy importante que hoy ya los espacios de la oposición estén dando este paso, ya que nosotros el año pasado el Poder Ejecutivo ya presentó el Tucumán Dialoga, en la legislatura ya hay proyectos desde el año pasado, desde nuestro espacio, desde el Frente Justicialista por Tucumán, y hoy ya con la presentación de los partidos opositores, la semana que viene vamos a estar en condiciones seguramente de reunir la comisión que atiende este tema y vamos a ponernos a trabajar para ver cuanto antes podamos intentar avanzar en reformas políticas institucionales y electorales.